Los cuidadores de personas con discapacidad severa serán capacitados a partir de este viernes 15. Además, en Guayaquil se desarrollará un encuentro mundial el 25 y 26 de noviembre. Este miércoles la Secretaría Técnica de Discapacidades llevó a cabo una rueda de prensa donde dio a conocer las actividades que desarrollarán los próximos días a favor de las personas con discapacidad severa. Donde los técnicos como psicólogos y médicos de la misión Joaquín Gallegos Lara está llegando a los cuidadores con la finalidad de fortalecer el autocuidado que debe de darse por una parte al cuidador y también el cuidado a las personas con discapacidad que están a su cargo. Los cuidadores de los beneficiarios del bono Joaquín Gallegos Lara deberán asistir de manera obligatoria a los talleres que se realizarán en las instalaciones de la Secretaría de Discapacidades. Pues según dieron a conocer, estas personas serán distribuidas en grupos de 30 debido que el número de capacitados es grande. Es parte del cumplimiento de la corresponsabilidad frente al bono Joaquín Gallegos Lara. Dentro de lo que ellos asumieron ese compromiso como parte de su corresponsabilidad dice, entre otras, asistir a las reuniones que sean convocadas por la Secretaría Técnica de Discapacidades. Marielena Rojas, directora, también habló sobre el primer encuentro mundial de discapacidades donde acudirán países como Alemania, Argentina, Brasil, Ecuador, entre otros. Se va a efectuar en la ciudad de Guayaquil los días 25 y 26 de noviembre del presente año. Es un encuentro donde va a permitir interactuar con conocimientos con todos los países del mundo, incluido el Ecuador que ha tenido una brillante trayectoria en el ámbito de las discapacidades a través de la misión Manuel Espejo. Entre los objetivos de estos eventos está el intercambiar conocimientos con los representantes de otros países, así como el mejorar el autoestima de los cuidadores de las personas con discapacidad.